¿Qué tal amigas y amigos de Trail Running Review? Estamos aquí en la llegada de esta Trans Gran Canaria, la edición Classic de 128 kilómetros con el cuarto clasificado Raúl Butasi, que ha dado un auténtico espectáculo hoy hemos disfrutado muchísimo viéndote Raúl, porque te has puesto delante desde el inicio, en la cabeza incluso has llegado a liderar la prueba, ¿cómo lo has vivido desde dentro? Pues he liderado sin querer, pero bueno, sí que tenía, mi idea principal era no perder el top 5 estar siempre allí en el top 5 y realmente hemos estado siempre yo, el Andreu, el Abel y el corredor chino también estaba allí y otro corredor que no sé quién es, el número 9, el torsado número 9 El Fotis, el Fotis, pues iba muy fuerte y hemos estado allí siempre los 5 o 6 corredores, siempre más... Yo me he puesto líder sin querer lo que te comenté antes, que iba detrás del salido de un avivamiento primero y iba con el corredor chino y a la bajada al hornillo, pues bajaba mucho más rápido yo y me puse primero, y empecé a subir y he visto que no me seguían, pues bueno, he ido tirando Luego, cuando ha llegado a meta Tyler Green, el americano del equipo Nike, nos ha dicho que habéis tenido una buena batalla en los últimos kilómetros, eso obviamente no lo hemos podido ver porque en la parte final era muy difícil seguiros pero ¿cómo ha sido? Es decir, ¿os ha alcanzado atrás? Porque él venía de décimo, un décimo y ha ido ganando posiciones, ¿no? Sí, sí, venía muy fuerte. Yo sí que es verdad que a partir de la subida al Roque Nublo, pues muscularmente no sé si he tenido algún problema o faltaba algo o lo que sea y notaba que no tenía esa frescura o esa soltura, que es normal, pero no subía bien y allí empecé a perder un poco de tiempo, se me fue al Andreu y ya perdí la rueda, me quedé allí en tierra de nadie y luego vino el segundo corredor, que quedó segundo, que vino, pero vino muy fuerte digo, es que no tenía ni la intención de seguirle porque es que llegó, me pasó y ya está Nosotros lo vimos subiendo al Roque Nublo con vosotros, corriendo, el único que subía corriendo con mallas largas, curiosamente, y ha llegado en mallas largas, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Yo también he hecho un 80% de la carrera con manga larga y perfecto. Realmente yo creo que he hecho un día espectacular para correr, perfecta. Escucha, Raúl, nos comentabas antes de la carrera que a nivel de material ibas a salir con las Salomon S. La Pultra 3 pero ahora te vemos con las Agility Peak 4, ¿por qué el cambio? Porque notaba que, claro, tanta piedra, la bajada del garañón, la bajada de la plata y todo eso es que hay, es que hay un montón de piedra y al final creo que ese lap no tiene tanta amortiguación como para aguantarte todo. Y tenía estas guardadas aquí en el último momento de nuestra asistencia y lo cambié pues simplemente para perder un poco más de amortiguación a la parte final. Bueno, Raúl, ¿dónde te veremos más este año? Pues si todo va bien y no hay lesiones y todo está bien, intentaremos estar, que tenemos plaza para el Mundial, para estar en el Mundial en Icebrook. Y si todo va bien, porque me tengo que clasificar todavía, en la UTMB. Pues nada, oye, Raúl Butasí, cuarto hoy, dando espectáculo toda la carrera, siempre estando delante e incluso liderando, como él ha dicho. Así que nada, seguro que te vemos delante en muchas otras ocasiones. Felicidades, Raúl. Muchas gracias por invitarme.